Plantón indefinido por parte de 500 campesinos integrantes de Antorcha Campesina frente al Congreso del Estado para exigir al Gobierno Estatal que se resuelva la problemática de educación que se suscita en comunidades pertenecientes a Xuchil, Vicente Guerrero y Durango, donde la Secretaría de Educación Pública no otorga las claves escolares a las instituciones educativas, informó Pedro Martínez Coronilla, dirigente de esta agrupación. Desde la entrada del nuevo gobierno del Estado hicimos nuestra petición en un documento en el cual tenemos siempre el derecho, todos los mexicanos tenemos derecho a la libre petición, fue en el mes de octubre, hemos tenido algunas reuniones en algunas dependencias, pero sin embargo no ha habido un avance sustancial en los asuntos. ¿Qué estamos planteando? Vivienda, educación, salud, servicios básicos y nada, vida. Antorcha Campesina aglutina a gente de muy escasos recursos y todos vienen con la misma intención, de que el señor gobernador nos escuche, tome cartas en el asunto, porque el documento que entregamos en octubre, en diciembre lo volvimos a mostrar con él en la audiencia pública que organizó en el Museo de Pancho Villa. Dio instrucciones, pero pues no, no hay eco, no hay eco en las demandas para que se solucionen y por eso hacemos esta manifestación pública ordenada y respetuosa. Vamos a hacer una marcha por diferentes calles y vamos a concluir en un plantón por tiempo indefinido a las afueras del Congreso del Estado. De ahí no nos vamos a mover hasta que no solucione nuestras demandas más apremiantes para todos los campesinos y sobre todo para la zona indígena que está muy abandonada. ¡Suscríbete al canal!